Buenos días, aquí estamos, en Cudillero, y vamos a empezar a hacer hoy una rutita de la mano de Antonio. No sé dónde nos llevará, ni cómo llegaremos, ni nada, pero partimos en Cudillero, en esta tierra tan bonita y preciosa. La concha de Artedo, ¿no? ¡Qué cosa más guapa! Esto aquí, esta toca, hoy toca por la costa, nada por montaña, por la costa. Hoy costa, hoy costa. Y ahora vamos por aquí, que tenemos el camino este cortado. Entonces, vamos a intentar ir a seguir por la flecha y por la escalera, que por ahí dice el Camino Santiago. ¿Aquí dónde está Toni? Por ahí vamos a ir a la paca nosotros. ¡Estas son las aventuras, Antonio! ¡Hay que subir a la escalera! ¡Toma y dale! ¿Eh? Ah, ya, por eso lo digo, ahora ya no puedo salir con vosotros. Sí, hombre. Ah, bueno, yo... Ahí Antonio subiendo, ya perdí de vista, pero vamos. Menuda trialera se nos metió aquí Antonio. Bien, 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 bien. Aquí vamos hasta Huarca, por el Camino Santiago de Norte. Y venimos de ahí de subir, que no veas, no veas, no veas, ¿eh? Bueno, hacemos aquí un inciso ahora mismo. Visteis aquí la subidina esta por donde venimos, ¿no? Y hay que valorar. Aquí Antonio, con sus 70 años, cogió y subió aquí como un rey. Vamos a ponerlo aquí en un pedestal, porque vamos, esto es increíble lo que hizo. Porque aparte no oye la fuerza, sino aquí también tiene que ver la técnica. Y vamos, se lo atragó todo. Muy bien, Antonio. ¡Yeah! Y vamos aquí, por donde nos indica el Camino de Norte. El Camino de Norte de Santiago. Y un poco subidina, Toni. Sube, sube. O sea, hay que subir. Piando, piando. Eso, de eso se trata. Pero está muy guapo, chicos. Muy guapo, muy guapo esa parte. Guapo, guapa. ¡Guau! Hay que dar muchos pedales, ¿eh? Hoy he hecho aquí en falta la Ibai. La otra semana, madre mía. Menuda desnivel. Desnivel. Pero está guapa la ruta. Guapa, guapa. Pero fuerte desnivel, ¿eh? Para mí, ¿eh? Y menuda por donde subimos ahí. No se va el desnivel, pero... ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Madre mía! ¡Yo vengo reventado! ¡Uy, como he hecho en falta la Ibai! Camino de Santiago. Mira para acá, pero ¡uy! Esto no está hecho para mí ya. Venga, pero está precioso. Está guapísimo esto. Muy guapo. Ahora aquí, nos tocó estar tan muy embarrado. Que no había barro, no había barro. Hasta ahora. Bueno, hay dos opciones. El valiente por cero por barro. Y bueno, yo voy a hacer aquí como Toni. Yo por la orillina. Que piano, piano, se llega por todos los sitios. Acabamos de llegar a la ermita de San Roque. Que hubo que subir bien, bien. Y se contemplan unas vistas aquí. Con el mar, espectacular. Esto está aquí en la cima. Todo verde y con un morrio ahí asturiano. Muy bonito. Aquí tienen pintes de hacer fiestas, ¿no? La bici ya está muerta. Tan muerta como yo. Mírala ahí. Está igual de muerta. Bueno, y aquí ahora, aquí paramos. Aquí ahora. A comprar un pinchito, una cervecina. Porque si no esto, vamos. ¿Quién lo sube? Bueno, ya llegamos aquí al final. De una ruta sabrosona, sabrosota. De 1.400 metros de desnivel acumulado. Y, hombre, yo vengo cansadín. Y claro, oye, de tener la eléctrica, vengo más desafogado. La ruta estuvo muy bien. Fuimos por la parte de la que hemos estado adelante. La primera parte fue por pistes, por monte, muy guapo. A una carretera. Y luego la vuelta la abrimos todos por carretera. La ruta estuvo guapa. Y bueno, aquí hubo compañeros que le hicieron un muscular y un gravel. Hizo también eléctrica. Y aquí está. Aquí está gravel ya. Podemos decir que va a ser la ruta más fuerte que va a hacer. Ahora toca comprar la próxima. A ver si sabéis qué marca va a ser la siguiente. Bueno, y si llegasteis hasta aquí, hay que hacer una cosa. Los que llegaron hasta aquí, aguantaron todo el vídeo. Tenéis que poner, por ejemplo, en comentarios un dibujín de una bicicleta. A ver, para saber yo quién llega hasta el final. Y ya nos vemos. La próxima ruta va a ser con una bici nueva. ¿Qué bici va a ser? Para la próxima lo vais a ver. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!